Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a escribir un pequeño programa que a partir de la nota de una materia ingresada en forma numérica nos devuelva una expresión que represente si hemos aprobado, desaprobado, si tenemos una calificación excelente y demás. Para eso vamos a utilizar los conocimientos vistos hasta el momento. Para ello vamos a utilizar el editor Visual Studio Code. Yo he agregado ya en el nuevo programa, el archivito programa 15.py, como comentario el enunciado de lo que pretendemos hacer. La idea es pedir al usuario un valor entero que esté comprendido entre 1 y 10. Vamos a suponer en este caso que el operador no va a ingresar un número que tenga decimales, ni que sea menor que 1 y mayor que 10. Más adelante vamos a ver cómo podemos controlar ese comportamiento, pero en principio, para simplificar el problema actual, vamos a asumir que la nota es solamente 1 a 10 en formato entero. En caso de que la nota esté comprendida entre 1 y 3, vamos a escribir un mensaje que diga que la materia ha sido desaprobada. Si la nota está entre 4 y 6, vamos a poner que en esa materia estamos aún en proceso de aprobar. Si tenemos entre un 7 y un 9, vamos a poner aprobado. Y si la nota que se ha ingresado es un 10, vamos a poner un mensaje que diga excelente. Veamos cómo hacer esto. Lógicamente, lo primero que necesitamos es disponer de la nota que queremos evaluar. Así que esa nota debemos, como dice el enunciado, solicitársela al usuario. Sabemos que para solicitar un valor al usuario utilizamos la función input y que podemos poner un pequeño mensaje para orientar al usuario sobre qué esperamos que ingrese. En este caso, vamos a poner ingrese su nota, dos puntos y un espacio. Ahora bien, si dejamos así este input como está, el valor ingresado va a ser del tipo cadena de caracteres. Así que debemos utilizar la función int rodeando al input para que ese valor que se ha ingresado por teclado sea convertido en un número entero. Y finalmente, utilizando el operador de asignación, se guarde en el valor o en la variable nota. Una vez que tenemos la variable nota con la nota cargada, deberíamos ver si esa nota se encuentra entre 1 y 3. Para eso, utilizamos la función if. Recordemos que se ponía if y la condición que queremos que se cumpla. En este caso, en realidad, es una condición que está compuesta por dos premisas. La nota debe ser mayor o igual que 1 y a la vez tiene que ser menor o igual que 3. Eso en Python lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos el valor de la variable y nos aseguramos que sea mayor o igual que 1. Y para que simultáneamente sea menor o igual que 3, debemos utilizar la función lógica and. Recordemos que la función lógica and devuelve verdadero cuando ambas premisas son verdaderas. Así que si la nota es mayor o igual que 1 y a la vez la nota es menor o igual que 3, toda esta expresión va a ser verdadera y se va a ejecutar lo que esté dentro del if. En este caso, si la nota es mayor que 1 e igual que 3, lo que debemos imprimir o lo que debemos mostrar en la consola es el cartel desaprobado. Eso lo hacemos dentro del if utilizando print. Simplemente vamos a poner la palabra desaprobado sin demasiadas florituras porque la idea de esto es repasar un poco cómo utilizar if. Ahora bien, en caso de que sea falsa esta premisa, o sea que la nota no esté comprendida entre 1 y 3, deberíamos ver si está en el rango 4 a 6, 7 a 9 o si es un 10. Así que lo que vamos a hacer es en el else de este if, en el else de este if, escribir otro if que nos determine si la nota está dentro de este rango. Sería una línea muy parecida a esta, por eso la voy a copiar y la voy a pegar aquí, con la diferencia que en lugar de comprobar que los extremos sean entre 1 y 3, deberían ser entre 4 y 6. O sea, si la nota es mayor o igual que 4 y menor o igual que 6, lo que deberíamos imprimir es el cartelito en proceso. Para ello vamos a poner otro print acá y le vamos a escribir entre las comillas la cadena de caracteres en proceso que tenemos en el enunciado. Bien, ya hemos verificado si se encuentra en el primer rango o en el segundo, pero en caso de que no esté ni en el primero ni en el segundo, o sea que este if haya sido falso y este también, debemos ver si no se encuentra entre 7 y 9 o si no es un 10. Por lo tanto, dentro de este if vamos a usar nuevamente else y adentro de ese else vamos a ver si está entre 7 y 9 o por lo contrario es un 10. Por lo tanto, utilizaremos otra función if dentro del else. Fíjense que estamos anidando if, estamos poniendo un if dentro del otro. Lo que vamos a hacer, decía, es comprobar ahora que nota sea mayor que 7 y a la vez menor que 9. Entonces, si eso es verdadero, deberíamos poner un print que nos muestre una cadena de caracteres por la terminal que diga aprobado. Bien, hasta este punto hemos verificado que la nota esté entre 1 y 3, entre 4 y 6, entre 7 y 9, y si no fuese ninguna de esas situaciones, o sea, si este if es falso, vamos a comprobar esto, si este es falso, vamos a comprobar esto, y por último, si este resulta falso, como la nota sabemos que ha sido ingresada en un valor que está comprendido en el rango del 1 al 10 y no está entre 1 y 9, si esto es falso, significa que la nota ingresada es un 10. Por lo tanto, vamos a agregar un nuevo else, pero en este caso no vamos a volver a preguntar nada, porque ya sabemos que no es ninguna nota comprendida entre 1 y 9, significa que es un 10, directamente aquí imprimimos, excelente, y con eso deberíamos tener nuestro programa listo. Podríamos poner, por ejemplo, aquí al final, borrando toda la indentación, ¿no? para que quede en el programa, en el margen izquierdo, en el programa principal, podemos poner un print que diga programa finalizado, solo para que en el terminal quede un poco más prolijo, ¿no? Bueno, vamos a ejecutar este programa y ver si funciona como creemos que funcione. Hago aquí una pequeña pausa para recordarte de que sería muy útil que te suscribas a este canal. Ya sabes cómo hacerlo, hay un botón de suscribirse, y hay otro botón que tiene una campanita que te avisa cada vez que sale un nuevo video. Damos play, apretamos el pequeño triangulito, vamos a ver que se nos solicitó la nota, supongamos que ponemos menor de 7, y nos aparece el texto aprobado, porque la condición que ha sido verdadera es la que tenemos acá. La nota es efectivamente mayor o igual a 7, y a la vez es menor o igual que 9, por lo tanto se imprime aprobado. Si ejecutamos nuevamente, y ponemos por ejemplo un 2, veremos que estamos desaprobados, por la misma razón. Si ponemos una nota, por ejemplo un 8, veremos que el cartel que aparece es aprobado, porque estamos dentro del rango de 7 a 9, etc. Ahora bien, hay que tener cuidado con este tipo de programa, por ejemplo, si ponemos un 10, estoy escribiendo aquí abajo, en la esquina inferior derecha de la pantalla, si ingresamos un 10, efectivamente pone excelente, porque la nota no estaba comprendida en el rango de 1 a 9, no era ni 1, ni 2, ni 3, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, por lo tanto, dado que hemos restringido la entrada a valores de 1 a 10, se asume que ha sido un 10, pero no estamos controlando que efectivamente el usuario no escriba valores diferentes a los que estamos solicitando. Por ejemplo, voy a limpiar la terminal, para hacer eso podemos apretar el botón derecho del mouse sobre la terminal y elegir borrar, entonces con eso se va a limpiar, ejecutamos otra vez, y fíjense qué pasa, por ejemplo, si yo pongo un número 0. 0 no está dentro del rango de 1 a 10, en ningún momento preguntamos si la nota es 0 y hacemos tal o cual cosa, simplemente estamos revisando de 1 a 9, y si no está entre 1 y 9, ponemos excelente, por lo tanto, si el usuario, cuando solicitamos la nota, pone un 0, vamos a ver que el programa responde con excelente, lo cual no es correcto, lo mismo ocurriría si la nota, por ejemplo, es un 99, también pondría excelente, etc. Esto lo vamos a ver en el video siguiente, o en el otro, se puede solucionar de una forma bastante sencilla, simplemente poniendo un if por fuera de todo esto, un if por fuera de todo esto, que comience asegurándose de que la nota esté en el rango solicitado, o sea, que si la nota fuese menor que 1 o mayor que 10, en lugar de mostrar excelente como muestra acá, muestra su mensaje que diga, nota fuera de rango, intente nuevamente, o algo por el estilo. Lo que ocurre es que para ese intente nuevamente, tendríamos que volver a solicitar la nota, y todavía no sabemos cómo hacer eso. Sin embargo, dentro de un par de videos, vamos a ver cómo implementar bucles, y ahí sí vamos a poder hacer este programa un poco, desarrollarlo un poco mejor, que sea un poco más útil, y vamos a ver cómo hacer, en caso de que la nota no esté dentro del rango, solicitarla una y otra vez, hasta que cumpla con lo que nosotros deseamos. Bueno, espero que les haya sido útil este pequeño video, ya vamos viendo que ahora, en lugar de ver tantos conceptos básicos, estamos empezando a hacer programas que utilizan lo visto hasta este momento, así que, a mí me muestra a entender, los programitas que vamos escribiendo, el código que vamos viendo, es un poco más atractivo, que lo que veíamos en los primeros videos de la serie. Falta mucho para aprender, así que los espero, los espero en el próximo video. Muchas gracias por mirar, nos vemos.